San Lorenzo San Lorenzo De un polo al otro confín Bronco me llamo el clarín Y en Ayacucho yo pelié Tu última vez a sable y lanza Regándose el campo aquel Con la sangre heroica de mi raza Segunda Adentro Y ahora me han visto a volver Sol y triste mi espada envainada Volviendo estoy Voy a ser En mis sueños galopando Y en lontananza criomé A mi bravo capitán mandando Y en lontananza criomé A mi bravo capitán mandando De un polo al otro confín Bronco me llamo el clarín Y en Ayacucho yo pelié Tu última vez a sable y lanza Regándose el campo aquel Con la sangre heroica de mi raza Aguda Música 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 Gracias por ver el video.